¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Necesitador Me encuentro, Señor Ayúdame a mí, yo quiero ser Lo que debo hacer en el camino, lo que debo seguir, Señor, para vivir, lo que debo volver a ver. La bendición suyo, el reo que pido de ti, con vergüenza para vivir, lo que debo seguir, 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 lo que de ¿Quién sabe dónde está? Porque yo quiero ver, porque a ti. Tú ya viviste, entre los hombres. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Es mucha importancia, que tu amor es amor. Es mucha importancia, que tu amor parece bien. Yo quiero vivir, porque a ti. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Tú sabes mi Dios, que hoy vienes a dejar. Nuestro Padre César Nuestro Padre César Nuestro Padre César Nuestra Padre César Nuestra Padre César ¡Aclamemos a nuestro Señor! ¡Aclamemos a nuestro Señor! ¡Viva bien, Señor del Consejo! ¡Viva, viva nuestro Redentor! ¡Viva siempre por Dios en el cielo! ¡Nuestra vida y nuestro protector! ¡Nuestra vida y nuestro protector! Este pueblo no es drama, no es verdad Sin problemas te vienen a dar En tu golpe de pobre delante En tu cuerpo te pensas morar Haz que pueda sus penas curar Suba pues al mar de tu trono El incienso de nuestra oración Y al rango te salvo al trono En mis hielos te pido perdón En mis hielos te pido perdón Viva, viva el Señor del consuelo Viva, viva nuestro redentor Viva siempre glorioso en el cielo Destruiré nuestro protector Destruiré nuestro protector No te damos el amor Porque aquí me tendrás a tus pies, con la venta que implora me queda, con tu gloria, tu Padre nos ves, en la gloria del Padre nos ves. Vive reina, Señor del consuelo, y bendice esta comunidad, las cosas que hay en el cielo, danos una de la eternidad, danos una de la eternidad. Viva, viva el Señor del consuelo, viva, viva nuestro Redentor, viva siempre tu Dios en el cielo, descubrir nuestro protector, descubrir nuestro protector. Viva, 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 v Las cuentas tengo con mi Señor Ya estoy contigo mi Salvador Si acá lo diera con gran valor Con gusto morirá mi Salvador Quiero ver, quiero ver No tengo querer Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas lo Cristo amoroso Ocupa López Ocupa López Ocupa López Ocupa López Si la venza, oh cielo, que fue al gran rey Y que vienes con el cielo Y que vienes con el cielo a creer Sus labios dijo todo es de Dios Y lo mismo sueño lo muestro yo Quiero ver, quiero ver, lo tengo querer Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también ¡Suscríbete al canal! 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 Y por la montaña, a buscar la fuerza. Con mi viento, esta llave brilló. Con mi viento, esta llave brilló. Y por la montaña, a buscar la fuerza. Con mi viento, esta llave brilló. Con mi viento, esta llave brilló. Con mi viento, esta llave brilló. Y por la montaña, a buscar la fuerza. Con mi viento, esta llave brilló. Y por la montaña, a buscar la fuerza. Y por la montaña, a buscar la fuerza. Y por la montaña, a buscar la fuerza. Con mi viento, esta llave brilló. Y la viento brilló. Con mi viento, este llave brilló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!